La abogada de Dere Rosa, adolescente de 13 años, acusado de matar apuñaladas a su madre Irina García de 39 años, el pasado 12 de octubre en un apartamento de Jallalía, informó que se declaraba no culpable durante la comparecencia en corte este martes. En la corte estuvieron presentes el padre, la abuela materna, familiares y amigos de Rosa, quienes a su salida hablaron de los valores del adolescente que según la fiscalía será juzgado como adulto. Mi nieto es el niño mejor del mundo, por favor, dame teta. Cariñoso, amoroso, esto no es como Dereck, nadie conoce a Dereck como lo conocemos nosotros y esto no es Dereck, para que lo sepan. No es adulto nada, es un niño que juega todavía. Durante la audiencia la abogada defensora puso una moción para que el adolescente se haya trasladado a la cárcel juvenil donde se encontraba antes de ser llevado al centro de detención Metro West, donde está preso sin derecho a fianza. Isabel Acosta, su abuela materna, ha pedido clemencia varias veces por el adolescente y le envió esta vez una carta al juez diciendo que es un niño cariñoso, que para ella es su vida, al que ama con toda la fuerza de su corazón. Además, agregó que su madre desde el cielo desea que se salve porque las madres siempre perdonan. En esos 17 minutos que duró la llamada al 9-11 después de la tragedia que se registró la noche del 12 de octubre, la operadora le pregunta al menor varias veces el por qué mató a su madre, pero él solo confesó que la apuñaló varias veces y que ya estaba muerta al lado de su hermanita, una bebé de 14 días de nacida. ¡Gracias!